La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, reutilizar, reparar o renovar, así como reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sean posibles para poder generar un valor añadido a dicho producto, informó la doctora Gladys Azucena Bernal Salgueiro, especialista de la Facultad de Informática de la UAS. En la práctica esto implica que debemos de reducir los residuos al mínimo. Cuando un producto llega al final de su ciclo de vida, los materiales con los que fueron creados se mantienen dentro de la economía circular y estos productos existentes crean un valor añadido todas las veces que sea posible. Expresó que entre los beneficios que conlleva cambiar al modelo de economía circular está la conservación de recursos naturales, reduce alteración de paisaje y hábitat, limitar la pérdida de la biodiversidad, asimismo reducción de emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero, creación de productos más eficientes y sostenibles, entre otros. De igual manera, resaltó que desde la Casa Rosalina se han tomado grandes pasos para la conservación y cuidado del medio ambiente, lo cual, desde el Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2025, el rector doctor Jesús Madueña Molina ha reafirmado el compromiso con el desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. La nueva universidad, en su modelo educativo, está promoviendo una educación para el desarrollo sostenible, manteniendo informada y consciente a su comunidad de lo que consume. Lo hace a través de la Agenda 2030 y sus ODS, de manera transversal, implementa proyectos innovadores desde la docencia, la investigación, buscando garantizar modalidades de consumo y de producción sostenible, como lo maneja el ODS-12. Universidad Autónoma de Sinaloa